Ya está, lo que tiene que aprender, ahora han aparecido unos robetes que se colocan acá la mamá y ahí colocan de apoyo a sus bebitos, entonces pueden lactarlos adecuadamente. Cada vez, bueno, se busca la forma de facilitar, este se llama el caballito, la técnica de caballito, el niño está sentado con las piernitas hacia los costados y está lactando de su mamá. Y acá vienen los 10 pasos para una lactancia materna exitosa. Entonces, esto es muy importante, miren ustedes, el primer paso, tener una política de lactancia materna escrita que sea periódicamente comunicada a todo el personal de salud. Entonces, todos los servicios de neonatología, donde hay hospitales con neonatología, tiene que haber un comité de lactancia materna. Y ese comité de lactancia materna tiene que estar liderado por un médico. Y lo conforman la nutricionista, la enfermera, la técnica, ¿no? Todo un grupo de profesionales en que promueven lo de la lactancia materna. Entonces, cuando por ahí encontramos que le han indicado fórmula a un niño, ya tenemos que estar, oye, ¿por qué le han dado fórmula, no? Entonces, para que nuevamente el comité de lactancia inicie la lactancia. Después tenemos fomentar la lactancia materna a demanda en horarios rígidos. No dar mamaderas o chupetes a los niños que están siendo como lactados. Porque nos confundimos, además de confundirlos, este, riesgo de infecciones, ¿no? Si no están bien higienizados los biberones. Y tercero, que producimos una malformación del maxilar para la salida de los dientes. Entonces, todo esto propiciar, por eso, no biberones. Lógicamente que tampoco voy a ser fanática, ¿no? Como los fanáticos del fútbol. No, porque hay circunstancias en que sí tenemos que dar fórmula. Una de ellas, ¿cuál es? Fuerte. El VIH, ¿no es cierto? El hijo de madre con VIH o salvo que tengamos madres con problemas psiquiátricos que estén recibiendo medicamentos que hagan que superamos la leche materna. En relación a medicamentos, son muy contaditos los que realmente llevan a suspender la leche materna y tengamos que darle fórmula a los recién nacidos. Ahora, lógicamente, si es una mamá que está dedicada, monitorizada y no puede lactar a su bebé, yo tengo que darle fórmula, pero justifico, escribo. Ahora, lo que menos queremos hacer es escribir. Y recuerden que el Instituto de Clínica es un documento legal y todo tiene que estar bien documentado, con fecha, con hora, y qué cosa es lo que ustedes plantearon, cómo evaluaron y qué planteamiento hicieron en relación a ese evento que pudo existir en el facial. Entonces, hospital amigo del niño y de la madre. Debemos cumplir estos 10 pasos. Acá hay un taller en relación al fortalecimiento del equipo de salud para la lactancia materna. Y acá vienen todos los problemas, imagínense, de lactancia. Problemas de la madre, dolor a la mamataz, grietas en el pezón, sangrado del pezón, micosis del pezón, mastitis, congestión mamaria. Y todo esto podemos solucionarlo de alguna manera. Por ejemplo, la congestión mamaria, haciendo que el niño tenga una buena técnica de lactancia y que succione. Si esta mamá está muy congestionada, le decimos a la mamá, extraigase un poco de la leche, señora, y después ofrezca el pecho a su bebé para que no tenga problema porque el niño no va a poder agarrar adecuadamente ese pezón. Las grietas en el pezón, también ya les acabo de decir la técnica de la lactancia. El dolor muchas veces es producido por estas grietas. Absceso mamario, reflejo, eyecto lácteo excesivo, leche insuficiente o delgada. La mamá dice, no, mi leche no sirve, doctora, mi bebito no quiere mi leche, la rechaza. Pero no es que sea mala su leche, ni que el niño rechace. Lo que pasa es que ella con una mala técnica de lactancia, lactancia cinco minutos y no hay el estímulo suficiente para la producción adecuada de leche. Pezones planos o invertidos también es otro problema y el cual lo debemos solucionar desde que la madre está siendo controlada en consultorio. Que evaluar pezones, porque cuando están planos o invertidos hay una técnica muy sencilla que es con dos jeringas se forma y nosotros le vamos a enseñar a la mamá a formar esos pezones. La depresión materna que también puede darse es otro. Miren acá, por ejemplo, esta señora tiene un absceso. Salvo que elimine pus, nosotros vamos a suspender la lactancia materna. El niño también puede tener problemas para la lactancia. Es un niño que duerme mucho y la madre no lo deja dormir. Crisis transitoria de lactancia, porque hay poca producción, difusión motora, oral. Esos niños hipotónicos o hipotónicos pueden también tener problemas para la lactancia y cuando usan el chupón o el bímero, confundidos para la lactancia. Problemas anatómicos de la boca del niño, como por ejemplo, ¿qué? La fisura palatina que puede producir problemas para la lactancia. El rechazo de amamantamiento, que la mamá cree que está rechazando, pero no es así. Mal progreso ponderado. Entonces acá hay una hipogalactia también por mala técnica de lactancia. La lactancia entonces exitosa, contacto piel a piel en el momento del parto, fomentar el alojamiento conjunto, si el bebé está hospitalizado, permitir a la madre visitarlo y enseñarle cómo extraer la leche para que ella deje leche adecuada para cuando no está, dar confianza a la madre reforzando la bondad de su leche para su bebé. Entonces todo esto realmente como estrategia para que la lactancia sea exitosa en nuestros recién nacidos. Ya hemos hablado de la técnica, amamantar no debe doler, si duele hay que corregir la técnica. Cada niño tiene su propio tiempo. Más de 20 minutos por lado indica que la mamada no está siendo efectiva. Entonces ¿cuánto tiempo le vamos a decir que lácte? 15 a 20 minutos cada mamá. Mamá derecha, elimina chanchito, mamá izquierda, elimina chanchito. En dos horas, máximo tres horas, ese niño debe volver a lactar y empezar con la mamá que terminó de darle de lactar. Si terminó con la derecha, debe iniciar con la derecha para que ese niño estimule a ambas mamás por igual. A veces la mamá, ah, doctora, yo siempre le empiezo con el lado derecho. ¿Y qué pasa? El lado derecho es una mamá con más volumen que la otra porque la otra no está siendo estimulada y el niño rechaza a la otra porque esa no tiene leche suficiente, crógicamente. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que corregir para poder tener una lactancia exitosa. Al final, también observar que el pesón no se encuentra desformado, abrastrado o que tengamos los pesones invertidos, que nadie se dio cuenta y que este bebito, o sea, no está ganando peso suficiente por este problema. Entonces, ahora viene la comercialización de sucedáneos de leche materna. En el mercado, todas las fórmulas, amigas y por haber, que hay. Y todas ofrecen bondades. Cada fórmula, cada casa comercial ofrece sus fórmulas y dicen que esta tiene esto, tiene esto. Mire, doctora, esta de acá también, que ya la hemos quitado, que la hemos agregado y todo lo demás. Entonces, hay un código de comercialización de sucedáneos de leche materna. Y los pediatras, estamos prohibidos de indicar fórmulas, salvo que el paciente lo requiera. Entonces, nosotros en el hospital, si alguna mamá pide, solamente tenemos que decir, bueno, señora, si usted gusta, yo le estoy explicando todas las bondades, cómo debe lactarlo, cuál es la técnica, todo lo demás. Pero si usted insiste en que quiere darle fórmula, usted elige. En el mercado hay sin fin de fórmulas y todas son leches de vaca. Pero no puedo dar el nombre de una fórmula, porque si no, yo estoy haciendo propaganda, por ejemplo, a similar, o estoy haciendo propaganda a Nando. Entonces, las fórmulas son iguales. Entonces, los invito a ser defensores de ese código de comercialización, porque también podemos ser penados. Bueno, este recaso clínico que habíamos puesto, ¿qué le gustaría a ella? ¿Qué sabe por qué es buena la lactancia? ¿Qué sabe sobre los riesgos y costos de las fórmulas? ¿Qué sabe sobre las diferentes, acerca de la leche humana y la artificial? Su temor y sin duda la señora. Nosotros tenemos que realmente considerar, ponernos en el lugar de ella para poderle dar solución a esa pregunta que nos viene a decir, si le va a dar fórmulas, si lo ve como sus hermanas, o no le va a dar fórmulas. Entonces, ofrecer toda la información que nosotros tenemos para que ella realmente esté convencida que su leche es la mejor leche para ofertarle a su niño y que no tiene que darle fórmulas, salvo que sea una necesidad urgente. ¿No? Entonces, toda la información que ella requiere ahorrar en alimentos y gastos médicos, miren ustedes, gastos médicos, porque le incluye el riesgo de infecciones. Entonces, recuerden, ofrecer consejería significa dar los elementos para que la otra persona tome la mejor decisión para ella, ¿no? Cuando un amigo viene a nosotros y nos pide un consejo, uno le da el mejor consejo que a uno le nace de corazón. Pero quien va a decidir es la persona. Pero alguien vino a pedirnos ayuda y esta persona vino a pedirnos ayuda. Y dice, este bebido viene y dice, lo mejor para mí, soy feliz, con la leche de mi mamá. Muy bien, jóvenes. Gracias.